Los disturbios en el municipio colombiano de Jumbo, que comenzaron en la noche del domingo 16 de mayo y se han extendido por más de 24 horas, han dejado hasta el momento dos muertos y 48 heridos, nueve de ellos policías, según las cifras divulgadas por las autoridades. El coronel Edgar Vega, comandante operativo de la Policía de Cali, aseguró que entre los policías lesionados, uno fue por arma de fuego y otro por arma traumática, mientras que 39 civiles fueron llevados a centros médicos de la zona. Los disturbios en ese municipio, que hace parte del departamento del Valle del Cauca, comenzaron según las autoridades locales cuando algunas personas atacaron una estación policial, lo que provocó enfrentamientos entre ciudadanos y derivó en la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios, al que se acusa de responder con violencia excesiva. Durante los disturbios también fue reportada una explosión cerca de la sede de la petrolera estatal Ecopetrol, sin que se conozcan muchos más detalles sobre lo ocurrido. Las protestas en Colombia, que se iniciaron el pasado 28 de abril contra la ya retirada la reforma fiscal del gobierno, también exigen, entre otros temas, el cese de la brutalidad policial, a la que organizaciones sociales como Temblores achacan 43 homicidios. Igualmente claman por el retiro del proyecto de la reforma a la salud, que contempla privatizaciones, el fortalecimiento de una masiva vacunación contra el coronavirus y renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual.